El más importante o el más relevante, no sólo desde el punto de vista teórico de la teoría económica, sino sobre todo y fundamentalmente desde el punto de vista político, que tiene lugar en esta época en torno a los esquemas de análisis de la economía política de Marx, es el debate sobre el imperialismo. El debate sobre el imperialismo tenía, por lo tanto, una doble vertiente. Por una parte, la detección o la relación que suponía este fenómeno de la expansión colonial generalizada de Occidente sobre el resto del mundo con los problemas políticos centrales de la época, es decir, con el militarismo, con el nacionalismo agresivo, con el surgimiento, por ejemplo, que era un tema que preocupaba a muchos marxistas, a muchos dirigentes y teóricos marxistas entonces de la llamada aristocracia obrera, de por qué un sector importante del proletariado apoyaba posiciones reformistas o había abandonado posiciones revolucionarias. En fin, todos estos problemas de carácter político se vinculan inmediatamente al fenómeno del imperialismo. Pero también hay otros problemas de carácter ya más estrictamente económico, que también inmediatamente se ponen en relación con el imperialismo, que es, por ejemplo, el fenómeno de los monopolios. El paso del capitalismo de libre concurrencia al capitalismo monopolista. Que, de alguna forma, representa una etapa nueva, una etapa verdaderamente de ruptura con el pasado en muchos aspectos, aunque en otros evidentemente hay continuidades, en relación a lo que era el capitalismo de la época que Marx analizó en el capital. Se trataba, por lo tanto, de un fenómeno nuevo, me refiero a este fenómeno económico, el de los monopolios, como también eran nuevos, en parte, estos otros fenómenos políticos en los que había que hacer referencia en los análisis. Los debates sobre el imperialismo prácticamente comienzan en las décadas finales del siglo XIX y se extienden hasta la época de la Primera Guerra Mundial. Y estos debates, de alguna forma, concitan opiniones muy variadas, muy diversas, de autores marxistas con planteamientos muy distintos a lo largo de estas dos o tres décadas cruciales. Podemos referirnos a algunos de los intervinientes más conocidos, pero fueron muchos más los que intervinieron en las polémicas. Polémicas que, en gran medida, comienzan con un autor que no es propiamente marxista, que es Hobson, aunque luego va a influir mucho en las ideas de Lenin, el más conocido de los autores marxistas que teorizan o que escriben sobre el imperialismo. Hobson, entre otras cosas, planteó la novedad del imperialismo de la época en relación con la exportación de capitales, un rasgo que luego retomaría Lenin, como una política producto de los intereses de una oligarquía financiera que defiende políticas expansionistas en contra de los intereses de la mayoría social, decía Hobson. Por lo tanto, para Hobson, el imperialismo no es una consecuencia necesaria del capitalismo, sino un tipo de política agresiva que puede ser sustituida, por ejemplo, por una política de reformas sociales. Si se necesitan nuevos mercados, esos mercados se pueden construir sobre la base de elevar los niveles de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Por lo tanto, mediante la reforma social, un reparto mejor de la riqueza. A partir de las tesis de Hobson y con la intervención de otros autores, como por ejemplo Hilferding, que formula su conocida teoría acerca del capital financiero, como el producto de la fusión del capital bancario y del capital industrial, como una realidad nueva, distinta, que marca una etapa novedosa del capitalismo, otros autores marxistas van haciendo sus contribuciones o sus aportaciones a la teoría del imperialismo. Rosa Luxemburgo desarrolla una estrategia de análisis que luego va a ser muy criticada, pero que no ha dejado de tener su influencia en autores marxistas o neomarxistas posteriores de la década de los 60, fundamentalmente, que es la idea de que el imperialismo no es una novedad en el desarrollo del capitalismo, sino una constante en el capitalismo que tiene que expanderse continuamente sobre mercados ajenos o externos al propio sistema capitalista para sobrevivir. Pero también otros autores intervienen en la polémica, como Buharin, por ejemplo, que prefigura algunas de las tesis del posterior tercermundismo, refiriéndose a fenómenos de intercambio desigual o de relaciones entre unos países y otros, a las contradicciones entre los países que surgen como consecuencia de la expansión imperialista, y finalmente, en todo caso, el que de alguna forma formula la teoría sobre el imperialismo, que por razones históricas evidentes, no solo ya porque conjuga una serie de elementos que le permiten una capacidad explicativa relativamente amplia, sino también porque históricamente va ligado este análisis al triunfo de la revolución soviética, es la tesis de Lenin, evidentemente, las tesis de Lenin acerca del imperialismo. Lenin lo que hace es, básicamente, tomar elementos de Hobson y de Hilferding y darles un contenido fundamentalmente político desde el punto de vista estratégico. Intentar explicar con fenómenos tales como el surgimiento de los monopolios, como el desarrollo del capital financiero, la exportación de capitales, como un factor fundamental para explicar las dinámicas expansionistas de las potencias coloniales europeas, intentar explicar los fenómenos políticos de la época, intentar explicar el surgimiento de la aristocracia obrera, por ejemplo, como base social del reformismo, sobre el fundamento del reparto de una porción de los beneficios obtenidos a través del imperialismo y, sobre todo, formular una visión de los procesos del capitalismo a escala mundial y de las perspectivas de la revolución radicalmente novedosa, porque incorporaba a la contradicción entre capital-trabajo otras dos contradicciones fundamentales, que son, por una parte, la contradicción entre los países imperialistas y los países dominados y, por otra parte, los conflictos entre las distintas potencias capitalistas, cosa que, por ejemplo, los autores socialistas de la época más ligados a cuestiones reformistas, como Kauski, llegaban incluso a negar. Kauski decía que podía haber una especie de acuerdo entre los diferentes países imperialistas para repartirse el botín. Lenin, como también pensaba Rosa Luxemburgo, en ese sentido creía, por el contrario, que el enfrentamiento entre los distintos países capitalistas por el control de los mercados, por el reparto del botín, era absolutamente inevitable. Y, de alguna manera, la Primera Guerra Mundial venía a demostrar a su juicio estas tesis. Gracias.